bienvenido a un canal entonces ahorita va a ser su canal pero en mi tabla y ahora tengo que hacer mi canal y después ella por en su teléfono entonces bienvenidos y vamos a hacer porque se me atoja hace un vídeo y se me atojó entonces el que gane más comida entonces ella lo va a hacer pero dejen su like porque si ella no lo hace si no se suscriben ella no lo va a hacer pero si se suscriben si va a ser para comer mucho comida y estén así gordota sí y ahora con salsa no con salsa no 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 pero sí para abrir con salsa sí porque me vomito bueno y ahora necesitamos un vídeo y el vídeo será de ella y también puedo hablar y todo el que se agarran y tú pues el día es que voy a no chicos pues la noticia es que gracias a dios ya voy a hacer mi otro canal ya no va a ser mariana mi amor si no ahora va a ser otro yo lo mariana exacto yo lo hicimos yo lo o sea irán y yo exacto pero subimos todos los vídeos y ahora se suscribí en el h porque también es el canal síganos al canal que hola house que hacemos vídeos con todos los aventureros con panda con ando con todos sí pero también podemos tener que dejar que ya se suscribieron y dale like y en el botón ojo voy ahí ya está suscribido entonces dale like ah y también casi no me voy a quedar los auritos que dieron like a los últimas tres fotos que se las dejamos por acá a los últimos vídeos que se lo dejamos por acá y a los últimos itox que se lo dejamos por acá ellos si no no se suscriben para daniela gemelis 3 el que día segundo hasta ahorita para no sé cómo pasó eso pero también se llama se llama también irán no también ese saborito se llama igualito a ti se llama irán sí pero bueno entonces escúchame a ese niño le mandamos muchos besos y un querido like a él una casa porque nos tenemos que también así bueno ahora en tiktok no lo voy a decir chicos y también me han preguntado me han dicho maria ángel que ha pasado con tu novio y porque yo lo dije ya está triste todo porque su novio ya lo cumplió el corazón entonces es lo hay para que ella se consiga un hoyo es la idea es like y ahora los chicos chicos no te preocupen por mí porque es una chica se la quitaron entonces yo tenía que venirles cuenta entonces me quité un pc pero ella no quería así porque me entendí que esa chica era su hermana y después él me estaba engañando era ya mente era ya mente no era su manera su novia si ya era mi chacadito exacto pero ahora mi novias no se fueron pero hay una que sí se fue porque yo como yo le dije me like y ya todos se suscribieron y yo como no estaba haciendo muchos vídeos entonces él se fue y se tiró pero por fin y ustedes lo tengo entonces es like dale tú chicos ya sé que porque a mí me han dado mi corazón ustedes me van a apoyar siempre y también me van a apoyar con mi otro novio mi chacadito se fue ahora tengo que buscar otro chacadito de laica para que busquen otro chacadito pero no leen like porque yo le hace un vídeo y quiero ser manco y que sea buenísimo que dente a mí está un pp sí y de la y mucho de like porque yo que no de like porque ella va a hacer un vídeo que va 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 que un vídeo que va a dar mucho que decir es que se encuentran que es que que se llama daniela si yo siempre la veo porque está muy triste sí pero escucha ella es el canal que mi chacadito y el canal que la chacadita que irán es ganar ya no se existe y ya mi chacadita ya se fue porque esa chacadita me encantaba sí sí bueno sí es que se me olvidó porque no lo escuché bien pero bueno sí me encantaba me daba diamantes pues yo también pero de repente un buchito se fue quería a mí con el mío también pasó así mi novio me daba diamantes me besaba era todo sí pero en free fire porque lo de acá y el mío también es a mi colegio y ya no sé cómo ir a mi colegio si alguien me lo pido mi corazón y yo muchos los pollos y el dislike para que ya no esté muy triste y esté con su guisa y que se consiga un chacalito porque mi novia ya se va no porque ella me importa ese que se queda un peo que ya el chacalito que ya se forma con un chacalito que no sabe nada pero ustedes lo apoyo que me den like y por favor que quiero ganar exacto y bueno a mí no me importa que el chacalito sea más o lo bueno pero escúchame ese chacalito y mi chacalita que mi ex chacalito estaba con esa chacalita y el chacalito que mi novio mejor dicho mi ex chacalito que mi novio mejor dicho mi ex espérate la que la que era amarilla si ese que no me digas con la que se va con mi ex exacto es que los chicos ustedes ya saben que ustedes ya fueron a ver de otro vídeo que es que que nosotros